¡Es mi corona! Como sea, solo es un obstáculo menor para mí. No sabes ni lo más mínimo de este lugar y yo ya lo tengo controlado. ¿Por qué estás copiando el estilo? ¿Qué? ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Si no estás copiando el estilo, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no lo sé? No te olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.